¡Aplausos! La noche los ángeles van al portal, sus almas serán doradas, sus voces vino cristal. Resuelan la noche oscura el eco de su cantar, la paz de Dios con los hombres de buena voluntad. La decepción amorosa sonríe el casco José, al niño estampa un beso y el niño ríe también. Resuelan la noche oscura el eco de su cantar, la paz de Dios con los hombres de buena voluntad. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.